Te fuiste y me llegaste llorando como un niño Tú decías que me amabas, decías que me querías Tú decías que me amabas, decías que me querías Que sufrí donde se engañó, porque todo era mentira Que sufrí donde se engañó, porque todo era mentira Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Yo confiaba en tus palabras cuando decías te adoro Yo confiaba en tus palabras cuando decías te adoro Y sin que yo me diera cuenta, me dejaste triste y solo Y sin que yo me diera cuenta, tú me dejaste triste y solo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Me has herido vida mía, me diste una acuñalada Me has herido vida mía, me diste una acuñalada Como el toro de uniría al toro, con la última estocada Como el toro de un mapa al toro, con la última estocada Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami ¡Vamos! ¡Vamos! Me has herido vida mía, me diste una acuñalada Me has herido vida mía, me diste una acuñalada Como el toro de un mapa al toro, con la última estocada Como el toro de un mapa al toro, con la última estocada Esa niña me rompió el corazón Me rompió el corazón Esa niña me rompió el corazón Me rompió el corazón Y me ha harido vida mía, me diste una acuñalada Me has herido vida mía, me diste una acuñalada Con el toro de un mapa al toro, con la última estocada Como el toro de un mapa al toro, con la última estocada Esa niña me rompió el corazón, me rompió el corazón Esa niña me rompió el corazón, me rompió el corazón Música Música Música